Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, como siempre. El día de hoy quiero compartir con ustedes este maquillaje que la verdad, tengo que admitirlo, que estoy enamorada. Me enamoré de mí misma el día de hoy con este maquillaje. La verdad es que me encanta, vean esto, qué hermoso, qué maravilloso, es divino. Este labial es divino, divino, divino. Y quiero compartirlo con ustedes, está súper fácil. Ya sé que siempre digo eso, pero esta vez en realidad está súper, súper fácil de hacer. Únicamente necesitan como tres colorcitos de sombras y no necesitas difuminar mucho. Y pues sí, las voy a dejar con el video. Por favor, por favor, te lo suplico. Si te gusta, comparte mi video, compártelo y también regálame tu like. Lo puedes compartir en tu Facebook, en tu Twitter. Y sí, me haces un súper paro, ya sabes que siempre te digo eso. Y pues sí, chicas, eso sería todo, todo por el intro, porque se quedan con el video tutorial. Y pues sí, les mando besos y por favor, quédense viendo. Lo primero es aplicar una prebase y estaré utilizando la Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. De la paleta Naked de Urban Decay estaré tomando el tono que se llama Back con una brocha para difuminar y lo aplicaré en la cuenca de mi ojo. De la paleta S35 de Morphe Brush estaré utilizando este tono que es un color blanco. y lo voy a aplicar en el hueso de mi ceja. Aquí estoy difuminando un poco la línea que quedó sobre el color blanco y el color cafecito que apliqué. Voy a tomar este color que es como un color ladrillo con una brocha pequeña. Estoy utilizando la M323, M326 de Morphe. Móvil con pequeños golpecitos. Al mismo tiempo que la voy aplicando, la voy difuminando. Con una brocha pequeña tomaré el color Virgin de la paleta Naked y lo aplicaré en el lagrimal. Estaré utilizando este delineador en color Deep Down de la marca MAC y la brocha número MV11 de Morphe para delinear. Con una brocha pequeña voy a aplicar este tono en color naranja y estoy utilizando la brocha MV27 y lo voy a aplicar bajo mis pestañas inferiores. Ahora lo que haré será rizar mi pestaña y con una pestaña postiza. Para mi base voy a estar utilizando esta de Jordana y lo voy a difuminar con esta brochita que es la brocha número M439. Como corrector este de LA Girl y este es el tono Classic Avery. Y todas las brochas, como les comentaba, las van a poder ver en mi blog. Les voy a dejar el link a ese post aquí en la caja de información. Mi polvo estoy utilizando el MAC Fix Studio y este es el tono NC25. Voy a dejar un poco de color a mi rostro. Voy a utilizar este bronceador que se llama Get Away de MAC. Este fue una edición ilimitada, pero vean el color. Es un color café muy bronceadito y lo voy a estar utilizando para dar contorno y a la vez para que no se me vean las mejillas tan blancas porque no pienso aplicar rubor. Voy a aplicar máscara para pestañas y esta es la Runway de Milani. Si ustedes gustan, chicas, pueden omitir el paso de la pestaña postiza, pero la verdad es que yo estoy utilizando una muy natural y siento que levanta el look muchísimo. Por último, únicamente voy a aplicar mi labial y voy a estar utilizando el Morange de MAC. Este es un anaranjado súper, súper intenso. Igual ustedes también pueden cambiar su labial por otro, pero yo ese maquillaje realmente lo hice porque tenía muchísimas ganas de utilizar ese labial. Así que lo voy a aplicar y regreso con ustedes. Y así es como queda el maquillaje. Ya ha terminado. La verdad es que me encanta, me fascinó el resultado. Más que nada, ¿saben qué? Es que labial le da pero muchísima, muchísima, muchísima vida a este maquillaje. Les voy a dejar el nombre... Ya me manché. Bueno, solo me manché la uña. Les voy a dejar el nombre de labial aquí en esta parte de la pantalla porque está medio complicado, pero se llama Morange y es de MAC, el número A22. Y eso es todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. Está súper, súper bonito. Si ustedes son así como que más naturalonas, o no les gustan los tonos intensos, pueden poner un color rosita clarito, un color rosa viejo o un nude, estaría perfecto para este maquillaje. Y ya tú lo adaptas, depende de tu ocasión, si es de día, si es de tarde o si es de noche. Que yo lo usaría para todo el día. Ahorita son las 11 de la mañana y yo lo voy a usar para todo el día, desde ahorita. Y sí, chicas, no se olviden que todos los links a mis redes sociales están aquí en la caja de descripción. También les voy a dejar el link al post que les he estado comentando, donde están todas las brochas que utilicé y también la paleta de Morphe brushes. Y eso sería todo. No se olviden entregarme su like y compartir este video. Eso es lo más importante de todo. Compartir este video, por favor. Les mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y le pones el... ¿Cómo se dice? Pues su dirección. Le pones tu dirección para que te llegue ya a tu casa en el lugar turístico en el que estás y le dejo un mensaje de cómo la pasaste aquí o algo que te recuerde cuando lo encuentres.